Las guacamayas, a 27 días de iniciados los bloqueos en las vías férreas, de los 7 puntos en los que se hicieron presentes las regiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, los docentes solo permanecen en los rieles de Calchonchín, por lo que empresas ferrocarrilera recuperan ya su carga que estuvo varada por semanas y redireccionan rutas para llevarla a su destino final. El pasado viernes la CNT levantó el bloqueo de vías férreas que mantenía en Uruapan y Pátzcuaro para cumplir con lo acordado en la Asamblea Estatal, sin embargo mantienen bloqueo en la zona indígena de Calchonchín, paro educativo, toma de 21 alcaldías y plantón en Palacio de Gobierno en Morelia. La empresa ferrocarrilera Kansas City Souter de México puso en marcha operativo para recuperar la carga varada que se mantuvo durante una semana en la Sierra Michoacana. La semana pasada quedó liberado el paso del tren en el resto de la geografía michoacana. Y el ferrocarril salió en tres corridas del puerto Lázaro Cárdenas con 1.500 contenedores, sin embargo los indígenas no aceptaron retirarse de las vías, por lo que los vagones quedaron detenidos una vez más, lo cual ha motivado que la ferrocarrilera redireccione la logística para cumplir con la entrega de su carga. En ferrocarriles mexicanos, una vez liberadas las vías en Uruapan y Pazcuaro, las áreas operativas y de servicio al cliente implementaron una estrategia para regularizar el tráfico ferroviario por toda la red que presentaba con gestionamiento. Entre las medidas implementadas Ferromex se numeró estrechar comunicación con los clientes, reabrir patrones de documentación para carga, movilización prioritaria de la carga varada en estaciones y terminales, aumento de tonelajes y carros. En trenes y uso de un mayor número de locomotoras para la operación de trenes más largos. En riesgo, producción. Nacional por su parte, el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa Plazas, alertó sobre el riesgo. De que la producción se detenga a nivel nacional en muchos sectores y se continúa con el bloqueo a las vías del ferrocarril. En entrevista, explicó que el primer afectado de esta paralización es Pemex, pues la asociación que representa traslada el combustóleo, que es el subproducto de la refinación, y, hace 25 días que no les transportamos, entonces estamos en peligro de que pare la producción, añadió que el segundo afectado sectorial es la industria siderúrgica, pues en las costas de Michoacán hay una producción importante de hierro, y las industrias acopian chatarra en los puertos, el Lázaro Cárdenas se produce también placa y planchón de acero, que son subproductos que transportamos a otras compañías. Gracias por ver el video.